Y en Pregúntale a Lorena, te invitamos el próximo martes a las 9 de la noche a que compartas con nosotros un poderoso tema, un tema que va a edificar tu vida acerca del perdón. Y para esto, mi invitada Yendry Ramos para responder a esta pregunta. Claro que sí, te quiero invitar para que no te pierdas de cómo Dios puede hacerte perdonar a aquellos que te hicieron daño. ¿Cómo puedes perdonarte a ti mismo? Perdonar duele, pero puedes hacerlo y eso te va a hacer la vida completamente distinta y cambia tu historia. Te invito a ver este programa.